Carlos Lourette de Mola sorprendió a sus fanáticos al despedirse de su programa sin anestesia. Aunque los haters del periodista pensaron que sería un adiós definitivo a los medios de comunicación, tal parece que no será así. Y, a través de su cuenta de Twitter, Lorette de Mola causó controversia al dar a conocer que dejaría de trabajar para Grupo Radio Centro y que este 7 de diciembre se llevaría a cabo la última transmisión de sin anestesia. Asimismo, en un comunicado de la radiofusora se dio a conocer que el periodista declinó la conducción de un noticiario ante un nuevo esquema, por lo que acordaron dar fin a su espacio de información. Aunque algunos usuarios aprovecharon el aviso para festejar la salida de Lorette de Mola de la radio y le pidieron que se alejara de los medios, ya que lo consideran un chayotero, según TV Notas, el periodista se tomará un descanso de fin de año y regresará a los micrófonos de radio. De acuerdo con el medio, Lorette de Mola recibió un llamado de sus jefes anteriores, quienes le pidieron que se integre de nueva cuenta a la estación, por lo que a partir del próximo 8 de enero formará parte de las filas de Televisa Radio. En el lugar de Ana Francisca Vega, conductora del programa Así las cosas. Pese a que hasta el momento no se han confirmado estos rumores, se dice que Lorette de Mola está muy contento de poder regresar a la radiofusora en la que debutó como locutor. Asimismo, continuará al frente de su noticiero Despierta, con Lorette de Mola en Televisa. ¿Qué te parece? Con información de eConsulta, TV Notas y ME con acento agudo, sico.com, foto, instagram, arroba carlos Lorette. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!